¡Hola, hola, hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Pokémon Escarlata. Y bueno, justo acabamos de salir de lo que derrotamos el primer Pokémon legendario, ¿cómo se llame? Y justo Alvora nos está hablando, entonces veremos quién es la profesora. Parece que Coraidon ha recuperado una de sus técnicas originales. Ahora será capaz de correr a mayor velocidad mientras vas montado en él. Púlsa la palanca izquierda para hacer que Coraidon corra más rápido. Si chocas contra un árbol durante la carrera, quizá derribes a un Pokémon que haya en la copa. ¡Oye, qué bacán! Espero que continúes por tu buen camino y que lleves grandes aventuras. Ok, no tienes por qué seguir una ruta, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Las aventuras que lleváis a partir de ahora serán experiencias igual que los ayudará a crecer. Sigue cuidando a Coraidon. Cuenta contigo. Me voy a decirle la voz. Pero bueno. En fin. A ver. ¿Sale Coraidon? Mira, mira cómo corre. Qué loco. No, 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 no. Carajo. No quería caerme. Justo había ahí una moneda, ¿no? De estos tipos. Uy, uy. El esquivador me decía. Ya, basta. Buena. Tiene un sonidito, ¿no? Eso es lo bueno. ¿Qué es esto? Hay que quemar esto. Falta mía. Ok. No. Voy, no importa. Más próximo para el equipo. Ay, perdí mi 16. No creo que la cual atraparme. A no ser. A no ser que sea muy débil. No. No lo dije eso. Confusion. Me va a partir la madre, ¿verdad? Me partió la madre, sí. Efectivamente. ¿Cómo empezamos el capítulo, eh? Pero no me voy a quedarme vencido hoy. Primero que nada, voy a usar un reviviration. Para nuestro amigo. Porque quiero que gane experiencia más que otra cosa, la verdad. Qué hijo de su pinche madre, loco. Qué hijo de mal. ¿Otro Pokémon? Vamos con Fido. A ver qué puede ser Fido, loco. Se supone que los veneno... Madre mía. Esa picadura. Repárenme que tienen que dejar en comentarios cuáles son los Pokémon que quieren que sea para el equipo. No me olviden eso. ¿Esto qué hace? Ya empezó con una tontería ahora. Se está burlando de mí. Se quiere burlar de mí. A ver, modisquea la vida y... Ah, ya no te gustó, ¿no? Pinches Point. Ya no te pareció chistosita, ¿no? Bueno, madre mía, no importa. Preferir para que se quede con PS si puede atraparle. Ok. ¿Se recupera la vida? ¿O estoy loco? Vele, broma. No, no se recupera. Es como que se mueve, ¿no? Hay algún bug visual o algo así. Y... ¿Lo tenemos? Sí, bien, 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 bien. Correcto. Siguen subiendo niveles de aquí la gente. Si dejara de saltar se debilitaría. La perla que lleva en la cabeza amplifica sus poderes. Ok. Ok, pinche mob. Parece un mob Psycho, ¿no? Antes que nada, vamos a poner algún lugar donde en este caso. LOL LOL ¿Dónde está el puto? Un Growlithe, un pajarito, otro pajarito. En teoría aparece por aquí, ¿no? ¿Dónde está, güey? No, no, era por aquí. Ya me fui, ya me pasé. Mira, mira, ahora está acá. ¿Cómo es esto, güey? ¿Cómo puedo yo estar seguro? No, 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 no. ¿Qué me parece? Sí, mira, ya estoy... Ah, mira, vieron. No, 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 no. Vieron que había un... ¿Qué es eso? Ah, no, es un caca. Es un caca, no, no, me sirve. Pero éste sí me sirve. Creo. ¡No! ¿Qué carajo? Se despawnió. Entiendo que se despawnió, ¿no? Encanto. Posión, ok. ¿Qué son estos? ¡Ay, estos pendejos otra vez! A ver, solo díganme cómo va a salir porque no sabe el pinche al Marouche. Otra vez el pájaro éste. ¡No! Bien. A ver, al Marouche. ¡Hola! ¿Viste? No lo cogí, qué pendejo. ¡Mini corte! A ver, está buscándole al Marouche, como se llame el Pokémon este, wey. Está por aquí, más o menos. A ver, no asume el cabrón. No, no. No se deja ver el discurso. Mmm... Vamos a hacer una cosa. Ah. No, perdón. Así. Vamos a avanzar un poco. Vamos a ver una para bien de dónde estamos. Podemos ir directo al gimnasio, ¿no? Podríamos ir directo al gimnasio. Aunque también quisiera irme, por ejemplo, acá. Mira. Acá arriba. Siendo que así está lejito. Siendo que... Si no creo que... Tomamos la gimnasio, vamos la gimnasio. ¡Mira, mira! Durmieron el Rowlet, qué bonita. Se vieron cómo estaban durmiendo. Qué genial. Qué genial, wey. A ver. Entonces, hagamos el último intento por buscar al Armarouch. Que no asoma. A ver. Tengo que ir más o menos a la bandera. ¿Cierto? Voy a intentar no hacer caso al mapa en la parte de abajo porque... Es como que le hace un ver demasiado y me confundo. A ver, ahí... No. Solo es el... El hongo este de Mario. Mira, aquí por aquí no puedo subir, cachan. Mientras no tengo el... El este. ¡Ey! Aquí vi algo. ¡Ay, no! No puedo ver qué mente es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, el pájaro. El pájaro, el cangrejo y el chancho. Otra, metí. Patada baja. Ok. Mira, dormido, qué bonito. Qué bonito. Verán, cuando sale un Pokémon así que está dormido, que está medio como que... Distraído. Ustedes le lanzan la Pokébola con R2. Y ganan un ataque libre que se queda distraído y no ataca. Entonces hay que estar pendientes de eso, chicos. Tienen que utilizar eso para atrapar más fácilmente a los Pokémon. ¡Ey! Aquí hay otro de estos. Mira, está ahí. La tontería. A ver, subamos un poco más y vemos si puedo darme la vuelta por el otro lado. ¡Ah, mira! Aquí hay una subida. Pero por aquí voy. A ver, vamos a intentar buscar el Pokémon este. Hasta ahí, miren. Por ahí. Y si no, me subo por este lado. Así, chiqui, chiqui. Y voy, llevo hasta allá. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Pero por ahora vamos a enterarnos a este lado. Y buscarle el Pokémon más o menos por allá. A ver. Ok. Mira, por aquí se supone que está el tipo. Pero no sale nada. No sale nada. Aquí hay estas pendejadas que les puedo vencer con un querido. Jaimico, tal vez. Es que no sé, güey. Ataca, 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 hermano. Si vieron que salió un cosito. Este cosito puede significar algo importante. Pero espérate, primero subamos por aquí para buscar el... Hay, 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 hay hay, hay, hay. No sale nada de acá. Voy a pasar todo el capítulo buscando esa cosa y no voy a encontrarlo, hermano. Por aquí debería estar, pero no asoma definitivamente. Y además se suba un poco más que pase. ¡Un Lilleo! ¡Qué loco! Casi, pero no es lo que estoy buscando. Bueno, ya lo veré. Ya googlearé y buscaré en YouTube la manera más segura de conseguir este Pokémon. Tiene que haber alguna manera de googlear esto como para... Yo creo que la mejor forma sería... O sea, spawnear, ¿no? O sea, caminar y caminar y caminar. Pero también yo creo que se puede, por ejemplo, salir a la otra... Se puede salir a otra ruta y volver. Y ahí como que se resetea, le spawnea o algo así será. No lo sé. Pero podría ser así. Si es que es así, tranquilamente podemos hacer eso y buscar el Pokémon en otro. Ya que aquí lo que no es es este. Ah, tiene ruta fuego enseguida. ¡Qué loco! Bueno, vamos a hacerle este para no matarle. Ah, pero es en el 17, ¿no? Ok. Me mordisco, ojo. Bueno, tampoco le hace mucho. A ver, ataque al... ¿Cómo esto no debería matarle? Para nada. A ver... Bien. A ver, a ver, Pokébola. A ver, no sé por qué me dieron tantas... Y por qué regalan tantas Pokébolas, ¿no? Porque hay muchísimos Pokémon para atrapar en el mundo. O sea, ya voy... Creo que voy dos rutas, ¿no? O tres rutas. ¡Tres rutas, bueno! Y mira cuántos Pokémon atrapo ya. Punta pie, ¿qué es eso? Ay, por fin ataque tipo lucha. Mmm... Doble golpe, pistola de agua... Podría ser en vez de pistola de agua, pero mejor por doble golpe. ¿Quién? ¿Quién me aprende a excavar? Ah, mira. Interesante. En vez de arañazo, sí. Correcto. ¿Qué tipo será este? Ni se queda más fijado. Ah, no, sí. Era tipo eléctrico lucha, ¿no? Según lo es... Dice... De naturaleza valiente y honrada. Se enfrenta encima de sus enemigos, sí. Es hermoso este Pokémon. Si yo pudiera tener un solo Pokémon... Lo tuviera Gengar. Pero... Después de Gengar... Lo tuviera este Pokémon. Está ahí, mira. ¿O qué es eso? Ah, no. Es el insecto este idiota. Bueno, parece... ¿Qué Pokémon para asqueroso, eh? Sí, pero está imposible así. ¡Eh, guay! Mira, aquí hay objeto. Y aquí estamos. Una poción, ¿qué será? Hiperpoción. ¡Guau! Muy largo de aquello. Pero por última vez voy a ver así toda la ruta. Aunque no se ve nada, ¿no? Se supone que... Uy, no te caigas, carajo. Se cayó. Hay que ver bien, hermano. Pero... Pero realmente... No aparece. Sí. Sí, aquí, mira. Ah, aquí mismo. Aquí mismo. Pues aquí al lado. Pero no. O sea, es probable que haya alguna forma especial para que aparezca, ¿no? Es probable, entonces... Yo creo que lo mejor es irlo dejando por aquí. O sea, no el capítulo. Sino intentar atrapar a este Pokémon. Por ahora. Ya luego buscaré la mejor forma de atraparlo, de que se espawne, lo que sea. Y ya lo atrapamos, ¿ok? Sí. Pero como les digo, ustedes tienen que elegir qué Pokémon quieren que vayan en el equipo. Sí. Sí. Ustedes son los que eligen eso. Yo no. 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 Otro objeto que no he visto de él. Y otro más. Antiquimar, ¿ok? Noooo. Te caíste, güey. Porque eres tontísimo. Por eso te caíste. A ver. Última revisióncita. Ciro- Aquí solo hay pájaros y insectos. Pues no, 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 no. Ahí está abajo. Buen día. Última revisada abajo y nos volvemos a subir. ¡Ojo, ojo! Hay mucho Pokémon aquí. Déjame subir, por favor. Gracias. 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 Qué duro esto, eh. Poción aquí. Poción aquí. Y poción... A ver este hombre. Ya. Permiso. ¿Quieren morir perros, en serio? Pues ahí está. ¡Bravo! Listo. Ahora, déjame echar una última revisadita. ¡Ojo! Ven conmigo, papu. Ven conmigo, papu. Ven conmigo, papu. Ven conmigo, papu. ¿Cuándo ha sido, del insecto? Mira, otra de me abone, que lo que sea... Viento y hielo. Buenazo. ¡Dónde estoy llamo, mano! Otra cosa, porque sí... Por eso no es bueno perderse. Ya, por aquí, por aquí, por aquí, por ahí. Objetito Es un Growlithe Pues no hermano Puro pájaro, puro piedra Puro mefujita No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Que ya estamos arriba No, 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 no Dios, Dios, Dios Quieto Un cerdo Bueno Que coste que lo intenté ¿Qué es esto? Ah, es el loro, este pendejo A ver Atrapémoslo Escuapili Escuacabili Rocabili ¿Qué es el nombre? A ver, no lo matarás Por favor, te lo pido A ver, te pido de ese hermano ¿Qué tipo de terra cristalización tengo? ¿Qué tipo de terra cristalización tengo? Mal, en serio Mal, en serio Bueno Bueno 1 Las ganas No le hago nada O 0 No lo mates, por favor, te lo pido Bien, bien, bien Y a 5, no, máximo es a 5 Ok ¿Qué le hizo? ¿Qué hace? Debe ser su habilidad mimética, ¿no? Aproque un ataque del oponente Vaya tontería, pero bueno Ay, Diosillo, Diosillo Correcto Es Cuacabili, no me sirve No me sirve Está bien para el nombre, para el jajas Es Cuacabili, como se llame Pero hasta ahí Mira, que hay auricorio acá, ¿no? Hay auricorio español Claro, tiene sentido Entratémoslo Y así se acaba el capítulo ¿Cuánto vamos? ¿22? A ver A ver No, espérate Más bien salido con Red Pokémon porque me va a matar Estamos con Saladux 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 Ya A ver Ante a ello No lo mates, te lo pido Ay, qué miedo Me picó, tío No lo mates, te lo pido Bueno, por lo menos se cayó el suelo Ya, usamos Pokéball Profe Ahora Uno ¿En serio? ¿En serio es tan fuerte este auricorio? ¿Qué se cree? Bueno, voy a acabar en este Pokéball No me interesa, loco No voy a usar esa Super Bowl contigo Pinche infeliz ¿Y tú quieres ser un Pokémon que me interese tanto? Un loro Español De Rosalía Pinche Rosalía ¿Cómo sube el nivel? Ah, caramba, ya es un atacazo La prende el... Claro Me lo imaginaba Ok, tenemos un auricorio Estos tipos son muy interesantes los del auricorio Estos como son solo propietarios de colores Son diferentes tipos y son muy interesantes Ah, mira, un auricorio volando Qué loco Mira, aquí está todo pero de los verdes, ¿no? Yo nunca asumo mi querido... Mi querido cosita Bueno, en fin Otro día Aquí hay una Pokéballita Me estoy saliendo de la ruta, ¿verdad? Me estoy saliendo de donde está ¿En serio aquí también sale el coso este? Uy, cuántos gogoas son Maldito su gogoa, güey Me tienen harto Harto de su madre, ¿verdad? ¿Por qué no estoy chingando? Uy Lo que pasa es que este gogoa de estanque, ¿no? Esquido, perdón Esquido, siempre digo gogoa, bien Esquido Ah, regresa todavía el rato Ven, se ve rápido Que quiere luchar a la, a la, a la, a la ciudad Por favor Por favor, te lo pido A la ciudad, hermano Bueno, un nivel más para ahí Para este No, no, no Puta madre Bueno, una experiencia Tranquilo ¿Qué es experiencia? Tranquilo Qué chasquido, ¿eh? Mira, están estos Estos feísimos ¿Cómo se llama? Bueno, esa cosa, loco Bueno, quiero atraparlo Porque ya estoy cansado Porque quiero llegar a la ficha Seguramente no voy a alcanzar ahí Fue la experiencia Esto es esquiva, ¿eh? ¿Por acá qué hay? Un tipo para luchar No Qué estúpido Estaba viendo la La cosa hasta de arriba La pokebola Ay, no le pide al Pokémon aquí Enfrente mío Ojo Ya Ay, carajo Lo peor es que es el azul que ya tengo, hermano Permiso Ya, por fin llegamos Mira, se parece al mío Pero el mío es bacán No, como el tuyo Pinche pobre color centavo No, mentira Es un chiste A ver, quitamos esto Y curamos Listo 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 Ahora solamente déjame ver Una cosa, hermano Ya puedo fabricar todo esto Ah, mira Esto también no puedo Puedo vestir Afecto al lodo Ya puedo Protección Ya puedo ¿Qué hará falta para este, no? Bueno Eh, colmillo a fuego No puedo Este ya puedo Miren, por aquí Este sí quería Para ver si le enseñan Un Pokémon después ¿Qué más puedo? Este es de tipo hielo, ¿no? Este es tipo hielo Pero este es bueno Si lo aprendes En fin Se cargó otra vez El orbe Y pues estamos En la ciudad, chicos Ahora podemos ir A por el ir De gimnasio ¿No es cierto? Me choqué Ah, no Aquí empieza La parte del gimnasio Ya Esto es Se supone Que es la cosa Del gimnasio Ok Es que ¿Cuánto tiempo vamos ya? Uy Vamos a dejarlo por aquí, chicos ¿Ya? La verdad no sé Cuánto tiempo pasaría Pero si pasa un poquito más No pasa nada Y si pasa un poquito menos Pues que sea La compensación Del capítulo anterior Que me demoré más De lo que debería Así que nada Vamos a dejarlo por aquí El próximo capítulo fijo Vamos al siguiente gimnasio Y que sea lo que Dios quiera Mira Está con los hijos De los papás Qué bacán Mira Es el panda Este ¿Cómo se llama? El El tipo este Que va acá En el tamborcito Y un Teddy Ursa Y una Serina O como se llame Otro de estos pandas Bueno, ya Se he perdido mucho tiempo Alucinando por los Pokémon Otro licorio Otro pájaro ¿Qué por aquí hay Lo interesante? ¿Lol? ¿Los ratones de estos? A ver ¿Dónde están hoy? Pero en teoría Solamente debo seguir caminando Hasta que aparezca Pero bueno Como les decía Vamos a dejarlo por aquí Chicos Si les gustó Dele like Suscríbanse Favoritos Pásase por mis demás series Y voy a intentar Leviar un poco más A mis Pokémon Espero que no me salga un Shiny Porque si no No me dejan leviar Aunque no La verdad preferiría Que no me salga un Shiny La verdad Sí, sí Definitivamente Pero bueno Ustedes me entienden Un saludo gigante para todos Nos vemos en el próximo capítulo Y adiós amigos Bye Espera, espera, espera Solo quiero que vean esto Mati 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 Adiós Bye Mati 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 Gracias.